En 2009, gracias a Telesur, millones de personas siguieron el golpe de estado en Honduras y conocieron sus trampas y mentiras mediáticas. Las mismas que hoy tratan de justificar el enésimo intento de golpe en Venezuela. Que el golpista Juan Guaidó consiguió el apoyo del ejército y que tenía tomada la base aérea de la Carlota. Telesur lo destapó, el 80% de los soldados implicados habían sido engañados y jamás pasaron de una autopista ubicada frente a la base aérea. La oposición aseguró que llegaría al Palacio de Miraflores. Telesur mostró la realidad, miles de chavistas protegiendo allí al presidente Maduro. Que este tenía un avión para huir a Cuba, que el ministro de Defensa negoció su rendición. Mentiras y más mentiras de una prensa sumisa y canalla, desmontadas en directo por esa joya informativa llamada Telesur. ¡Gracias!